El rey de Suecia está a punto de hacer historia. Carlos XVI Gustavo celebrará las primeras bodas de oro del país. Es un momento que definirá la Suecia moderna, pero en su corazón hay un monarca con nombre francés. Suecia era una monarquía mucho antes de que su actual casa reinante ascendiera al trono. Sin embargo, fue la última dinastía en llegar al trono la que la hizo famosa, su fundador nació en Francia, y su recompensa por una campaña bien llevada durante las guerras napoleónicas fue el reino de Suecia. Jean-Baptiste Jules Bernadette nació en Pau, en el sur de Francia, el 26 de enero de 1763, y fue el último de los cinco hijos de la unión de Gena Henry Bernadette, procurador, y Jean de Saint-Jean. Aunque en un principio quiso seguir los pasos de su padre y estudiar derecho, la muerte de este a los 17 años le disuadió de seguir ese camino. Por ello, se alistó en el ejército como soldado raso en 1780, alcanzó el grado de sargento cinco años más tarde, y en 1790, fue ascendido a ayudante mayor, el rango más alto que podían obtener los suboficiales según el reglamento militar de la época. Esta rápida carrera militar fue posible gracias a sus muchas cualidades como líder militar, como demuestran los numerosos ascensos que le ofrecieron basándose tanto en la palabra de sus superiores como en la de sus hombres. Por orden del directorio, envió a sus hombres a Italia para apoyar al ejército de Napoleón Bonaparte, y así comenzó la relación que acabó convirtiéndole en rey. Sin embargo, sus comienzos no fueron muy favorables, tras muchos éxitos en el campo de batalla, fue despojado de la mitad de su división, y se ordenó que la otra mitad fuera enviada de vuelta a Francia. Uno de los cinco miembros del directorio le nombró comandante en jefe del ejército en Italia para tratar de equilibrar el poder de Bonaparte, pero la injerencia del general hizo que su ministro del miedo, Talirend, le enviara en su lugar a la embajada francesa en Viena, de regreso de Viena a París, se casó con Desiré Clary, con la que sólo tuvo un hijo, el futuro rey Óscari. Durante y después de la ascensión de Napoleón al trono del imperio francés, Bernédet vio sus habilidades militares generosamente recompensadas y reconocidas con numerosos nombramientos. Sin embargo, fue la recompensa final la que cambió la historia de Europa, su elección en 1810 como presunto heredero del rey Carlos XIII de Suecia. El rey y su esposa, la reina Carlota, sólo tuvieron dos hijos, ambos fallecidos en la infancia. El rey tenía 61 años y una salud precaria, y la perspectiva de que la pareja tuviera otro hijo era prácticamente nula. Tras la muerte de su primer hijo adoptivo, el príncipe Carlos Augusto de Dinamarca, la situación en Suecia se había vuelto cada vez más inestable, hasta el punto de que la elección de un rey extranjero parecía la única solución viable, aunque en un principio Napoleón hubiera preferido que su hijastro o alguno de sus familiares obtuviera el cargo, las negativas u obstáculos de todos ellos le llevaron a apoyar la candidatura de Bernédet tanto financiera como diplomáticamente. Así, el 21 de agosto de 1810, Jean-Baptiste Jules Bernédet fue elegido por el Riksdeg, Parlamento, de los estamentos y se convirtió en príncipe heredero Jean con el cargo de generalísimo de las Fuerzas Armadas suecas. En noviembre fue adoptado oficialmente por el rey con el nombre de Carl Johan, convirtiéndose al mismo tiempo al luteranismo. Debido a la difícil situación en el consejo privado y a la mala salud del rey, el príncipe Carlos Johan se encontró detentando prácticamente todo el poder en Suecia. Una de sus primeras medidas fue estabilizar las finanzas suecas, devastadas por la mala gestión de los gobernantes anteriores y décadas de guerras infructuosas. También intentó establecer más relaciones diplomáticas con los vecinos de Suecia, aunque no pudo evitarlo del todo, tuvo cuidado de no arrastrar al país a nuevas guerras. El rey Carlos XIII murió el 5 de febrero de 1818 tras ocho años de salud deteriorada que le dejó mudo y con pérdida de memoria, y Carl Johan se convirtió en el rey Carlos XIV Johan de Suecia y Carlos III Johan de Noruega. La opinión pública del nuevo rey estaba dividida, por un lado, su política de no injerencia le granjeó respeto y simpatía. Por otro lado, su giro hacia la autocracia y sus opiniones ultraconservadoras atemorizaron a la opinión pública, especialmente con su represión de la libertad de prensa. Sobrevivió a una petición de abdicación tras la condena del periodista Magnus Jakob Krusenstolp por injurias a la majestad. Sin embargo, no sobrevivió a los efectos de un derrame cerebral sufrido el 26 de enero y murió el 8 de marzo de 1944. Le sucedió su único hijo, que se convirtió en el rey Óscar y de Suecia y Noruega, uniendo ambos reinos bajo una misma bandera. Desde entonces, la dinastía Bernedet ha ocupado el trono de Suecia hasta nuestros días, cuando el rey Carlos XVI Gustavo está a punto de celebrar sus bodas de oro. Mucho ha cambiado desde sus inicios, sin embargo, algunos vínculos con el pasado siguen siendo fuertes hoy en día. En primer lugar, en cuanto a los nombres, una de las hermanas del rey se llama Desiree, que es también el cuarto nombre de la princesa heredera Victoria. El heredero al trono también tiene un hijo llamado Óscar, y el rey y su único hijo se llaman Karl, que es una referencia al nombre que adoptó Jan Bernedet cuando se convirtió en heredero. Por otra parte, gran parte de las joyas suecas son de origen francés, entre ellas la tiara Cameo y la Perúr que la acompaña, que se hicieron para la emperatriz Josefina y llegaron a Suecia a raíz del matrimonio de su nieta con el futuro rey Óscar y él se casó con Josefina Leuchtenberg, hija de Eugín Buerna, duque de Leuchtenberg, y de la princesa Augusta de Baviera. Una de las tiaras favoritas de la reina Silvia procedía de esta rama familiar, la tiara de Zafiro Leuchtenberg, pero lo más importante es que, a pesar del cambio de nombre en la adopción, el apellido dinástico Bernedet sigue siendo utilizado por los miembros de la familia real cuando necesitan un apellido, escuela, formación militar, etc. Gracias por ver el video. 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 Gracias.